vamos a empezar. Pero le voy a estar dando la espalda a alguien. Voy a tener que dar tiene toda la facilidad de poder interactuar tres sesenta presidente. Bienvenido. Gracias Carmen. Es un gusto estar aquí con todos y cada una de ustedes y con toda la gente que está participando desde sus casas. Presidente, una de las inquietudes o dudas para conocerle un poco mejor, empecemos hablando de su juventud. ¿Cómo fue? ¿Dónde la vivió? ¿Qué soñaba usted ser cuando fuera grande? Ah, bueno, juventud a capítulo uno. Capítulo uno. En Guatemala. Después vamos a pasar al capítulo dos. Porque llegué a Guatemala cuando tenía quince años. Ah, ok. Y aquí pasé, estudié en el Liceo de Guatemala, estudié básicos y diversificado y tuve la juventud que un chico de clase media tenía en la ciudad de Guatemala, una ciudad de Guatemala muy distinta de la que hay ahora, una ciudad de Guatemala que no tenía tráfico. Solo imagínense cómo puede ser. Pero que era el lugar donde yo vivía en el centro, en el barrio moderno, y ahí tenía cerca a mis amigos en Ciudad Nueva y en esa zona. Y fue una juventud normal, preocupada con, bueno, qué es lo que vamos a hacer para estudiar en el futuro. Y en ese momento, lo primero que yo quise ser, pero eso era muy temprano, era zoologo. Me atraía la, entender las costumbres animales. Lo segundo, estoy tratando de arreglar el micrófono que se está saliendo, pero ya lo vamos a tomar. Ahí está. Lo segundo fue arquitectura. Hay aquí arquitectos, estudiantes de arquitectura. Bueno, los envidio, porque yo de alguna manera soy un arquitecto frustrado. Este, porque en la segunda parte de mi juventud me fui a estudiar a Israel, este, y iba a inscribirme en la facultad de arquitectura, pero llegué tarde en la fecha de inscripción y ya no podía esperar un año más. Y entonces me inscribí en mi segundo amor, que era la sociología. Y ahí hice mi, la segunda etapa de mi educación, ya la etapa universitaria, estudiando en un país distinto del que tuve que aprender el idioma para empezar, con el que hice amigos que venían de distintas partes del mundo, y que me dio una experiencia de vida, pues, muy rica y muy interesante. Interesante, presidente. Antes de hacerle la segunda pregunta, quiero invitar a nuestro público televidente y también aquí a nuestros jóvenes a que puedan plantear sus preguntas utilizando el hashtag diálogo abierto GT. Hashtag diálogo abierto GT a través de la plataforma X. Ahí pueden plantear sus preguntas al presidente de la república y subir fotografías para poder facilitar esta interacción. El espacio es de ustedes, jóvenes guatemaltecos. Vamos ahora a viajar un poquito más en el tiempo, en el tiempo, señor presidente. Y usted vivió en Guatemala un tiempo, trabajó acá, pero luego se fue a vivir también al extranjero, estamos hablando de mediana juventud, y después regresó nuevamente a Guatemala. ¿Qué fue lo que lo motivó a regresar y qué fue lo que encontró? Bueno, en primer lugar, yo llegué a Guatemala cuando tenía 15 años, pero llegué a lo que en ese momento era claro para mí que era mi lugar, que era mi hogar, porque siempre había crecido en otros países donde yo era, tenía la conciencia, me sentía muy bien, pero tenía la conciencia de que no era mi país, que yo venía de otro país que era Guatemala. Y esa conciencia la he tenido siempre a lo largo de mi vida, inclusive mi primera profesión fue cuando regresé de estudiar, ingresé al servicio diplomático, y siempre era un proceso de estar afuera y regresar a Guatemala. Después estuve trabajando, me estuve contratado, fui a trabajar a Ginebra, fuimos con mi esposa, que está ahí arriba, 10 años, este, en Ginebra, y ahí tomamos la decisión en determinado momento, bueno, nos vamos a quedar acá o regresamos, y regresamos, ¿por qué? Por la familia, por la tierra, por sentir que uno está en lo propio, y porque al final sentíamos que teníamos que dar y contribuir a que Guatemala salga adelante. Damos un saludo, aprovechamos para saludar a nuestra primera dama, Lucrecia Peinado, un saludo, un aplauso fuerte también para ella, por favor, bienvenida. Presidente, el último estudio de barómetro de las Américas que hace la Universidad de Vanderbilt, da cuenta de que el porcentaje de guatemaltecos que desea vivir o trabajar en el extranjero es uno de los más altos de la región y sigue incrementándose paulatinamente. La mayoría de jóvenes que deciden irse a otro país, a otro país, son hombres, son muchachos. ¿Qué les dice usted a esos jóvenes que están pensando irse a abrir brecha a otro lugar, fuera de nuestras fronteras? Bueno, yo creo que mi primer consejo es no tengan miedo porque ustedes son capaces de salir adelante y salir adelante por su propio esfuerzo, porque la otra parte es que cuando estén afuera estudiando ya no van a tener la red de contactos y conexiones que tienen acá. Entonces va a ser una prueba para ustedes mismos. Aprovechen esa oportunidad porque estar en el exterior para estudiar, para trabajar, es una experiencia formativa muy grande, pero recuerden siempre dónde están sus raíces, dónde está su familia y estén listos para regresar en el momento en que les toque venir a contribuir a sacar adelante al país que los vio nacer. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. Chau!